Hola chuchicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Trisle of the Kingdom Aquí les voy a mostrar donde encontrar todo el conjunto completo de The Legend of Zelda Wind Waker Todo el traje y el boomerang Bueno, para iniciar sería todo en el subsuelo Lo primero que encontraríamos sería en el valle del Holcán Aquí encontraríamos la túnica del viento Un poquito más arriba, donde se encuentra la mina del valle de Ebra Se encontraría el boomerang del viento de The Wind Waker Y nos tendríamos que ir luego abajo a la derecha Hasta acá donde dice la cantera de Brescia Aquí encontraríamos los pantalones de The Wind Waker Y ahora tendríamos que venir por acá arriba Donde se puede entrar desde la isla de Tingleg Tienen que caer y romper todos sus túneles Hasta llegar a este lugar donde van a tener una boss fight Al terminarlo van a concluir teniendo el peinado del conjunto de The Wind Waker Y bueno, espero que les haya gustado Y así recuerden dejar su próximo like Suscríbanse para más Voy a subir más consejos y todas las explicaciones de todas las armaduras Y nada, los quiero Chao Bueno chiquichicas, aquí se encontraría el siguiente cofre Justo en la mina del valle del Holcán Se encuentra en esta parte del subsuelo, chicos Y... bueno, creo que la atapó con mi cámara Bueno, se encuentra justo acá Y vamos a continuar Vamos a ver qué parte de armadura será esta Y encontramos la túnica del viento De The Wind Waker Cuenta la leyenda que esta era el atuano predilecto de un héroe que surcaba los mares Y que le regaló su abuela ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno chicos, vamos a continuar ¡Listo chicos! Aquí se encontrará el siguiente Justo en la mina del valle de Hebra Justo en la parte superior del subsuelo, chicos Y vamos a ver qué armadura es El... ¡Boomerang del viento! Arma que, según la leyenda Usó el héroe que surcaba los mares Tiene un olor característico Con un leve aroma a sal Aquí se encontraría el siguiente Lo agarramos Y es el pantalón del viento Cuenta la leyenda que esta... Esta era la prenda predilecta De un héroe que surcó los mares Es cómoda Incluso está levemente mojada ¡Ay! ¡Qué incómodo! Y... Pues así... Así va ahorita el... Toon Link, güey Me falta el cabello de Toon Link Y se encuentra justo aquí, chicos En la cantera de Brescia Literalmente no he agarrado la última señorita que me falta por aquí Pero... Literalmente tienen que derrotar a un jefe Y se vienen acá por un río Y llegarían, chicos Y vamos a la siguiente Listo, chicos y chicas ¿Aquí se encontraría otro cofrecito? Eh... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ustedes no! Espéren, chicos Yo me encargo No sé cómo encargarme No tengo bombas Me prende el fuego Para que nos dé la oscuridad ¡Oh! Ah, mira Eh... El castro de Lila me da un corazón extra ¿El chico no tardo? ¡No! Perdón, ¿el chicos? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me subí a esta puta! ¡Vas! ¡No! ¡Péganle, chicos! ¡Ayúdenme! ¡Ya siguen diciendo un montón, ¿no? ¡Me van a matar, Luis! ¡Me van a matar! ¡Puedo aumentar esta! ¡Me iban a matar a este último! Lo derrotamos Y... ¿Dónde está ese, brother? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estás! Ok, viste, perfecta Ouch Péguenle, no mames ¿Qué no me quiere? ¿Me quiere tasajear? Me quiere dar los corazones, chicos ¡Pero! Lo derrotamos Material tenebroso Yo creo que voy a descartar Voy a descartar un arma Yo creo que voy a descartar esa cosa Por la espada ¡Y listo, chicos! Una vez que derrotamos A estas cosas, se encontraría justo Aquí Tienen que irse a las islas Que se encuentran aquí, en la isla Tinleg, hay una entrada Y tienen que romper todos los zonas llenos De rocas, chicos Hasta llegar a este cofre Y vamos a ver qué es El gorro del viento Bueno, espero que les haya gustado Y así, recuerden que dejen su poder Decimos like Suscríbanse para más Y nada, los quiero ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!